Deje de darte rosas Y no quería que pensaras que nos pasaría lo mismo Nuestro amor es diferente aunque diga la gente que esto no puede durar Te ganaron las dudas y ahora amenazas con que te vas a ir Y me dices palabras que sé que no quieres decir No vuelvas a pedirme que te olvide No calles a tu corazón cuando tu cuerpo exige lo contrario Lo que ocultan tus labios me lo grita tu piel No vuelvas a pedirme que te olvide No trates de engañarte, sabes bien que es imburable lo que sientes Creo que no estás consciente que me puedes perder Y como quieres que nos olvidemos Si nos quedamos con cuentas pendientes Cuidado con lo que me estás pidiendo Que si te olvido lo hago para siempre Cristian No vuelvas a pedirme que te olvide No calles a tu corazón cuando tu cuerpo exige lo contrario Lo que ocultan tus labios me lo grita tu piel No vuelvas a pedirme que te olvide No trates de engañarte, sabes bien que es imburable lo que sientes Creo que no estás consciente que me puedes perder Y como quieres que nos olvidemos Si nos quedamos con cuentas pendientes Cuidado con lo que me estás pidiendo Que si te olvido lo hago para siempre Que si te olvido lo hago para siempre Que si te olvido lo hago para siempre